¿Qué es el sistema nervioso periférico? La alarma. Y dentro del sistema nervioso autónomo hemos visto dos componentes o dos ramas importantes que son la simpática-parasimpática, la parasimpática dividida en dos componentes dorsales-ventrales, ¿sí? Ahora vamos a hablar de uno de los sistemas más olvidados en anatomía, pero que en los últimos 10 años ha recobrado una vigencia abrumadora, ¿sí? Y aquí vamos a hablar del sistema entérico. Cada vez es mayor la cantidad de, diariamente se hace una gran cantidad de literatura sobre este tema. Ya les voy a decir por qué. Bien, el sistema entérico básicamente es aquel que son aquellas comunicaciones entre el sistema nervioso central, o sea, a través de las vías periféricas, con los intestinos. Y por mucho tiempo se pensaba que este era un sistema simplemente para el control de la digestión. Entonces, como que se pensaba que la digestión era algo menor, entonces como que no era nada chévere, ¿sí? Como que el sistema entérico, bla, eso que lo aprendan solamente algunos médicos o algunas nutricionistas y ya, pero como que a nosotros no nos interesa mucho de la digestión. Actualmente sabemos que esto no es así, que definitivamente el sistema nervioso entérico es fundamental entenderlo para comprender el comportamiento humano, ¿sí? Y que de su funcionamiento, pues va a depender en gran medida nuestra salud, enfermedad y comportamiento. En la actualidad se concibe que el intestino es el segundo cerebro, y ustedes lo pueden buscar por todo lado, y actualmente así aparece, ¿no? Que nuestro intestino va a ser nuestro segundo cerebro, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué creen que nuestro intestino sea el segundo cerebro? ¿Han escuchado algo al respecto? Cuéntame, Santiago. De pronto, porque las necesidades como que más requerimos diariamente, tienen que ver como con la comida y con el, sí, sí, pues algo por el estilo, ¿no? Como con la comida y mantener los, ¿cómo es que se llaman estos? Líquidos ácidos que están dentro del estómago, en un buen pH y todo eso. Más o menos, puede estar por ese lado. ¿Se te va a decir que mantiene los gases? No, Santiago. Cuéntame, Samuel. Pues porque, pues, como el bienestar general depende de, pues puede depender como de estos procesos digestivos, y esto, pues puede terminar como, o sea, siendo una consecuencia más bien lo que pasa en el sistema como inmunológico o en las enfermedades como mentales y, pues, también enfermedades como digestivas o del cuerpo, pero, pues, como eso diría yo, como la afectación en el sistema inmunológico y las incidencias mentales que tiene eso. Entonces, más o menos, pero va un poco por otro lado, y es que tiene que ver con lo que compone de qué hay por dentro del intestino, ¿no? Pensemos un poquito en lo que hay por dentro del intestino. Cuéntame, Saray. Sí, profesor, yo iba a complementar lo que decía Samuel, creo que fue el que habló ahorita. Es como que el estómago envía señales, puede ser de lo que tal vez está mal en su cuerpo, tal vez no lo recibe de buena forma. Sí. Sí, sí, bueno, eso, ajá, eso es lo que iba a decir. ¿Se te ocurre algo malo? No, no, básicamente eso, que envía como señales de que algo está bien o mal. ¿Y por qué envía esas señales? Lo produce de forma positiva o negativa, desde los nervios, ¿no? Algunas señales son nerviosas, no todas son nerviosas, otras señales son señales químicas. Sí. Ah, vale. Bien. Entonces, y eso es muy importante, ¿quién produce esas señales dentro del intestino? Entonces, es lo que quisiera saber. Entonces, cuéntame, hay alguien bajo la mano, de dar la palabra. Samuel, ¿ya vas a decir algo más, Samuel? No, no sé. Bien. Entonces, por favor, vayan escribiendo ahí los que van participando. Entonces, yo ahorita les voy, al final miro y doy las notas. Bueno, entonces, en buena medida, ¿sí? Nuestro intestino está lleno de bacterias, ¿sí? Y pueden haber mayor cantidad de bacterias dentro del intestino que neuronas en el cerebro. O sea, hay millones y millones de células que no son nuestras, que son, pues, células, son microbios, ¿sí? Y son microbios que hemos ido construyendo a lo largo de la vida, porque esos microbios, pues, se van construyendo a lo largo de la vida, ¿sí? ¿Y cómo los vamos construyendo? Y los vamos construyendo a lo largo de la vida, ¿sí? Y los vamos construyendo a lo largo de la vida, ¿sí? Se debe a las bacterias que habitan en nuestros intestinos. ¿Sí? Y no son solamente nuestras neuronas. Hay una teoría neurocéntrica y es que, y nos lleva como a pensar de que todo depende de lo que está en nuestro cerebro, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestro estado de ánimos, no solamente dependen de nuestras, no solamente dependen de nuestras neuronas. Las neuronas son una parte de la historia, pero no son toda la historia, ¿sí? Hay componentes bien importantes de quiénes somos, pensamos, queremos, deseamos y demás provienen de otros órganos como, en especial, el intestino, ¿sí? Y básicamente lo que ustedes han dicho, esas neuronas, esas células intestinales, esos microbios intestinales envían señales ascendentes, principalmente a través de diferentes vías, ¿sí? Descendentemente, a través del nervio vago, básicamente las vías parasimpáticas y un poco simpáticas, se controlan los movimientos estomacales e intestinales. Ascendentemente, que son la mayor parte de las conexiones, principalmente vagales, se controla gran parte del funcionamiento del cerebro, del neurodesarrollo, de la neurodegeneración, ¿sí? De la diferencia entre tener autismo y no tenerlo, o ser diagnosticado y no con autismo, o sufrir de déficit de atención y no, depende enormemente del funcionamiento del sistema entérico, del funcionamiento intestinal, ¿sí? Creo que todos recuerdan un poquito el capítulo de Futurama, ¿sí lo han visto? ¿Sí? Donde él, donde tiene unas bacterias que van arreglando su cuerpo y cada vez lo hacen más inteligente y demás. Algo parecido pasa. Si tú tienes microbios, bacterias saludables, bichos buenos dentro de tu intestino, es probable que tu intelecto, atención, habilidades, aprendizaje, sea mucho más saludable que si tienes bacterias malas. Las bacterias buenas, pues van a generar una gran cantidad de moléculas inflamatorias que llegan a través de la sangre al cerebro y dañan los procesos de neurodesarrollo. Ya hemos visto lo problemático de esta neuroinflamación a través de las células de glía, ¿sí? Y dañan los astrocitos y dañan los ligodendrocitos. La inflamación en el desarrollo, principalmente en los niños, en los bebés, bueno, que también en los adultos, pues daña enormemente el desarrollo saludable, ¿no? O sea, cómo se conectan las neuronas unas con otras, cómo funciona, cómo el sistema glial genera el soporte, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el eje intestino-cerebro? Esto se conoce actualmente como eje intestino-cerebro, más que un sistema entérico. Entonces, el eje intestino-cerebro, que es como nuestro segundo cerebro, entonces es controlado a través de señales serotoninérgicas que son enviadas a través de torrente sanguíneo, también que modulan la neuroplasticidad cerebral. Señales inmunes, que son enviadas principalmente a agentes inflamatorios, proinflamatorios o antiinflamatorios, ¿sí? Que también regulan los procesos de desarrollo plasticidad cerebral. Señales vagales, colinérgicas, que también son importantes, y una gran cantidad de péctidos y moléculas que son producidas por los microbios, ¿sí? De tal forma que estos péctidos y demás controlan qué neuronas se activan, cómo se activan, cuáles se conectan, cuáles se desconectan, y cuáles son como las trayectorias de desarrollo del cerebro. En últimas, controlan quién eres. O sea, tú no eres lo que, lo que es tú, sino eres lo que tus bichos del estómago hacen que tú creas que eres. Eres, eres tus bacterias. Entonces, trátalas bien. ¿Sí? ¿Cómo tratamos bien nuestras bacterias? Pues comiendo saludablemente. ¿Sabes que al fin y al cabo tú sí eres lo que comes? Al final, lo que comes, lo que te untas, lo que besas, lo que absorbes, lo que tocas, porque las bacterias no solamente se adquieren por la comida, ¿sí? Se adquieren por diferentes medios. ¿Sí? Y, o sea, básicamente, ¿por dónde adquirimos nosotros nuestras bacterias? Pues las adquirimos enormemente desde el nacimiento. Las vamos desarrollando. Las vamos desarrollando, por ejemplo, a través de, primero, 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 los bebés, los feticos, consumen líquido asmiótico y en el líquido asmiótico de la mamá hay gran cantidad de bacterias o moléculas que generan o que, de cadenas genéticas de estas bacterias que permiten que se reproduzcan en el estómago y en el intestino del bebé y son muy importantes para su desarrollo. Entonces, dependen también de la salud y de la nutrición materna que viajan a través del torrente sanguíneo y de la placenta. La segunda fuente de bacterias es a través del canal vaginal. Entonces, cuando el nacimiento es muy diferente el sistema y la salud de las bacterias de una persona que nació por cesárea y una persona que nació por parto natural. Entonces, es la importancia epidemiológica y psicológica de nacer por parte natural. Luego del nacimiento, ¿por dónde se adquiere una siguiente dosis de bacterias? La lactancia. Es fundamental ser lactado por lo menos hasta el segundo o tercer año de vida. Y aquí no es solamente por los nutrientes, también tiene que ver con estas dosis de bacterias que ayudan al desarrollo del cerebro. Tercer nivel, las bacterias se están adquiriendo a través de la alimentación, del consumo de probióticos, quesos, lácteos, etcétera, fermentados, digo, a través de las interacciones cotidianas con las mascotas, con las personas que viven. Se ha determinado que hay nichos de bacterias en cada casa y eso depende mucho de la salud que hay en cada casa, de la salud física y psicológica que hay en cada casa. Depende del nicho de bacterias que han cultivado a lo largo de su vida. Por eso también, pues, también esto interactúa con una limpieza exagerada, puede ser nociva, tampoco es que tengan que vivir en una marranera. Los besos que se dan permiten también compartir bacterias y estar más sintonizados, o sea, uno se sincroniza con las personas que ama o besa o con las que interactúa a través de las caricias, pero también a través de los besos, de la saliva, que comparte bacterias que hacen que piensen de forma similar. ¿Sí? Y bueno, esas son las principales formas de adquirir las bacterias, ¿no? ¿Cómo se daña el sistema microbiótico? Se daña a través del consumo de antibióticos, se daña, pues, no adquirirlo bien, o sea, nacer por cesárea, hospitalizaciones, no ser lactado, de forma prolongada, no comer bien, hay bacterias buenas y malas, dietas ricas en azúcares, grasas, o embutidos, pues, generan muchas bacterias insaludables, proinflamatorias, dietas ricas en vegetales, probióticos, prebióticos, y posbióticos, son buenas para el desarrollo del cerebro, y las purgas no son buenas, o sea, y sí hay que decir a las abuelitas y a las mamitas que la purga tiene que ser ordenada a través de un examen coprológico en el que se demuestre que hay bichos que toca eliminar, pero el resto no, porque entonces va a matar las bacterias buenas, y hay que cuidarlas, ya hay estudios que han mostrado que una, dos semanas, tres semanas después de la purga, de purgarse, de usar purgantes, sobrevienen crisis de ansiedad, de estrés y depresión, asociadas con haber atentado contra el microbioma intestinal, y bueno, básicamente, esos serían como los componentes, entonces hay que comer bien, hay que tener un ambiente saludable, etcétera. Hay estudios con varios animales que demuestran que cómo cambiar el microbioma, inyectarle ciertos microorganismos y demás, hace que cambien su comportamiento, en humanos también ya hay bastantes estudios que demuestran que el cambio de la nutrición o el cambio o la implantación de bacterias intestinales o comenzar a consumir probióticos o posbióticos después de dos semanas son suficientes para cambiar el funcionamiento del cerebro y también las emociones, la cognición, incluso hasta rasgos de personalidad. Aquí vemos hay diferentes enfermedades ya sean digestivas pero también psicológicas relacionadas con alteraciones en el microbioma intestinal, dentro de las más lo que tenemos es trastornos de neurodegenerativos como esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson, cefalopatías o también trastornos del neurodesarrollo como el trastorno espectro autista, el TDAH, dislexias, etcétera, trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, también están asociados con un microbioma poco saludable, ¿sí? ¿qué es esto? con demasiada inflamación. ¿Ya han escuchado esto del microbioma y la importancia? Y esto se está estudiando intensamente, por ejemplo, en el curso anterior me preguntaban, bueno profe, ¿qué pasa con la anorexia? Y buscamos aquí y encontramos varios artículos microbioma y anorexia, ¿sí? Con lo que ustedes quieran, demencia, esquizofrenia, ya hay estudios que muestran que alteraciones en el microbioma están asociadas con esas enfermedades mentales, ¿sí? Actualmente, pues hay toda, esto se ha vuelto un boom, esto se ha vuelto un, hay una explosión de artículos, investigaciones sobre estos temas que son bien, bien interesantes y, pues, por lo que no se sabía tanto y son diferentes vías, no farmacológicas, vías nutricionales, vías ambientales, de intervenir sobre el cuerpo, el cerebro y la conducta, ¿sí? En el futuro, pues va a ser esencial que los psicólogos conozcan todo esto o si no, sus intervenciones pues van a ser limitadas, ¿no? Y, pues, la idea es que los psicólogos en el futuro entiendan de ese tipo de cosas como para que puedan incluso recetar intervenciones nutricionales apropiadas para mantener una adecuada microbiota intestinal que facilite la intervención psicológica, ¿sí? O si no, pues, la intervención psicológica siempre se va a ver limitada, pues, por lo que pasa en la barriga y lo que pasa en el cerebro, ¿sí? ¿Cómo les parece este tema? Súper interesante. Y esto también nos hace un poco pensar qué es lo que estamos haciendo con nuestra nutrición, ¿no? Tanto embutido, tanta salchichita, papitas, hamburguesa, ¿sí? Lo que estamos es haciéndonos un daño psicológico. Después nos preguntamos por qué no lo pasamos deprimidos, ansiosos, si no nos cuidamos. ¿Sí? Bueno, hay, bueno, como les digo, por ejemplo, la depresión también estaba, la ansiedad también está bastante relacionada con el microbioma intestinal, algunas opciones para trabajar esto, por ejemplo, es a través de trasplantes fecal, bueno, hay, o mejora la nutrición en los casos más graves, en los casos donde definitivamente el cambio nutricional no funciona, pues entonces hay que recurrir a terapias más de choque, por decirle de alguna forma, ¿no? entonces, por un lado, y estos son, pues básicamente las terapias de trasplante fecal. ¿Cómo así? Pues sí, entonces, actualmente, ya en el mundo, existen diferentes bancos de heces fecales donde incluso hay convocatorias y hay llamados para que las personas con microbiotas más saludables, y eso, pues las estudian a través de bacteriología, sean donadores de heces fecales, ¿no? Entonces, tú vas, y así como vas y donan sangre, esperma y demás, pues pueden ir a donar heces fecales, ¿sí? Y las heces fecales, pues los van a tratar, o sea, van a propusear en un frasquito y eso lo van a guardar en un congelador y lo van a procesar para después trasplantárselo a las personas con Alzheimer, diabetes, autismo, depresión, etcétera, ¿no? Tal vez la cura para tu crisis asistencial sea comer, digo, que te trasplanten un poquito de las heces de otra persona. ¿Qué tal? Puede ser a través de píldoras, a través de líquidos o a través de supositorios de colonoscopias directamente a través del ano. O sea, puede ser a través de la boca, pero es un poco efectivo porque tiene que pasar por el estómago lo más efectivo es a través del ano, ¿no? Entonces, literalmente, ustedes si quieren ayudar a personas que los rodean, que les sacan la piedra, los pueden mandar a hacer una terapia de esas, ¿no? Los pueden mandar a comer de la que sabemos y es útil, ¿no? Es ético además hacerlo. Qué grave, profe. ¿Por qué grave? Esto es ciencia, muchachos. Yo no estoy inventando nada y es ciencia del siglo XXI y ciencia de punta. Todo se va por las vistas, ¿no? Uy, terrible, profe. ¿Cómo así? ¿Cuáles vistas? Las de YouTube, tú sabes. Uy. ¿Por qué? Ah, no, a mí lo que menos me interesa es lo que digan los de YouTube. Muchachos, aquí lo importante es que ustedes aprendan. Y definitivamente... ¿Qué tan utilizado es ese proceso hoy en día? ¿Cómo? ¿Qué tan utilizado es ese proceso hoy en día? ¿Qué tan es? Es alta, altamente utilizado y las citas para trasplantes fecales no son fáciles de conseguir. En Colombia no hay, en Colombia no hay bancos. O sea, cuando yo les digo esto es serio, o sea, yo no les estoy tomando el pelo, muchachos. Si quieren, vengan y les comparto de dónde estoy sacando estas imágenes o son estudios muy rigurosos. Hay convocatorias, hay proyectos multinacionales y proyectos con millones de dólares y de euros para conformar bancos cada vez más robustos de heces fecales. Entonces, ustedes buscan, acá les estoy mostrando varios de los estudios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cómo se hacen, ta, 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 las convocatorias. Entonces, por ejemplo, hay en Frontiers, hoy yo encontré varios artículos, bien, este es de Science, por ejemplo, este artículo es bien interesante, es de la revista más famosa en psicología, de la línea de Nature y, pues, no sé por qué no carga. Sí, aquí está el Frontiers, por ejemplo, ¿sí? Toda una revisión sobre cómo se deben tratar, sobre las convocatorias, sobre las políticas públicas, sobre, y es algo bien, bien interesante, ¿no? En Europa hay varios bancos, creo que en Norteamérica se han creado algunos bancos, pero en Asia, en China, pero en Latinoamérica no conozco que hayan bancos de heces fecales, ¿sí? Y es una de las vías más importantes para el tratamiento de varios trastornos del neurodesarrollo, neurodegenerativos. Sí, yo lo pongo en caricatura, como que manden a comer algo, a alguien de M, pero no, no es así de sencillo, no, esto es un tratamiento médico bastante riguroso y de punta, ¿no? Y pues seguro, no te van a generar una infección ni nada por el estilo. ¿Pero qué tan consciente es el paciente cuando le hacen ese proceso? Total, tiene que autorizarlo, esto no puede ser oculto. Es que se me hace extraño. Tenemos muchas preconcepciones que pueden limitar nuestras terapias, ¿no? Entonces, aquí vemos un microbioma saludable, entonces, esto será el intestino de un donante sano, ¿sí? Aquí, de este donante sano, entonces, ¿qué es lo que conlleva a un microbioma no saludable, ¿no? es este tipo, antibióticos, infecciones, una mala dieta, ¿sí? Un ambiente poco saludable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues sacarle, ¿cómo le sacamos las bacterias? Pues a lo mejor es a través del popó, porque ¿cómo más? ¿sí? No le vamos a hacer una biopsia para sacarle bacterias. Y pues el popó, obviamente, se trata, esto no es que tú vayas con el, volviendo a feo y con la mascarilla, no, no, esto pues es tratado para que no vaya a tener ningún problema de una infección o algo así y se le hace el trasplante dentro del intestino a la otra persona, pero ¿cómo no le vamos a hacer una cirugía? Teniendo un huequito por el cual puede introducirse. ¿Profe, eso significa que a uno le pueden pagar como por, por hacer parte de esos instrumentos? Pero pues ya les he dicho hace rato que sí, hombre, que, que hay convocatoria, si tú quieres, buscas convocatoria, ¿sí? Para donar, ¿sí? Entonces, fecal, fecal donar, donar, ¿cómo? Cuando el link puede inscribirse de una vez. Pero sí tienen, pero sí, sí tienen, miren, John Hawking, a ver si les pagan hasta la ida a Estados Unidos, bacterioterapia, pero tienen buenas, disculpame, pero tienen buenas bacterias, porque si la pasan comiendo hamburguesitas, chiquitos, chiquitos, de todito, ni siquiera vayan a llenar eso porque de pronto los dejan como pacientes y les hacen a ustedes los trasplantes. Diego, ¿y qué, como qué característica tiene el paciente que se le va a hacer, o sea, no el que dona, sino el que se le da a él? Estudiar debe tener un trastorno médico, psiquiátrico, psicológico, sí, y comprobado por la ciencia de que está relacionado con una vía directa con el eje y adicionalmente en un estudio bacteriológico se debe comprobar que tiene una deficiencia de ciertas bacterias saludables y o de pronto un exceso de bacterias insaludables. ¿Qué características? ¿Cuándo la persona tiene como características no saludables graves? Sí, por ejemplo, depresiones refractarias, por ejemplo, trastorno del espectro autista, muchas de estas son terapias todavía experimentales. Esto firmas un consentimiento en el que te sometes a la terapia experimental. Hasta cáncer, creo que hay en este tipo de terapias. La terapia es para cáncer. Bueno, muchachos, entonces es esto para anorexia, para trastorno de depresión, de ansiedad, ¿sí? Muy importante. Para xenotipias, para toxicidad, entonces ustedes, ustedes si tienen un novio y una novia muy tóxica, pues ya saben cuál es la terapia. Entonces, miren, mi profesor de neurociencias me recomendó que te mandara a... Ya. Listo, muchachos. Dejamos hasta acá esta parte.